Recordar que a Guillermo le gusta mucho estar con sus amigos, pero hay días que tiene que cuidar de la pequeña Úrsula cuando su mamá no podía hacerlo. Para cuidarle llamaba a Eduardo y a Isabel para que le ayudasen. El deporte favorito de Guillermo es el piragüismo. Cuando lo quiere practicar y tiene que cuidar a Úrsula, la pequeña a veces se disfraza de Martiano colocándose unas antenas que le divierten mucho a Eduardo e Isabel. Se pone las antenitas porque está muy graciosa con ellas y solo cuando Úrsula las lleva puestas puede hablar con sus amigos Eduardo e Isabel y juntos los tres hacen el sonido de we, we. Ahora te toca a ti. Primera pregunta. ¿A quién tenía que cuidar Guillermo? Segunda pregunta. ¿Cuál era el deporte favorito de Guillermo? Tercera pregunta. ¿Qué se ponía en la cabeza Úrsula? Cuarta pregunta. ¿Cómo sonaba cuando tenía las antenitas? Genial. ¿Lo habéis hecho? Perfecto.